Cuidado con los productos milagro, pueden ser un riesgo para tu salud. La Agencia de Protección Sanitaria ha realizado el aseguramiento y destrucción de 76 kilogramos, 94 litros y 2.653 piezas de los llamados productos milagro o productos de engaño, que no cumplían con las disposiciones sanitarias correspondientes. Dichos productos prometen al público múltiples beneficios curativos sin dar cuenta exacta de su composición, lo cual representa un riesgo importante para las personas que lo recomiendan y lo utilizan, pues más allá de exponer a la población a la desinformación y al fraude, no cumplen con las regulaciones y procesos de calidad requeridos por la Ley General de Salud. Ante este panorama, la Agencia reitera a la población que los tratamientos médicos deben ser indicados por un profesional de la salud competente y que el consumo de cualquier medicamento debe estar acompañado de un diagnóstico adecuado.